Amigos, buenas noches. Con esta canción me despido. Muchas gracias por haberme acompañado aquí en su canal de Polo Romántico, Incurable. El tema se llama Adiós a mi amante. Interpreta el grupo Super Sol. Saludos para el señor Ángel, Miguel Ángel, que me escucha en San Luis Potosí. Disfrutemos. Muy buenas noches. Hasta pronto. Descansen. Disculpa de mis palabras, mi querida amante. Pero es que ya he llegado a una conclusión. Ellos son los que me esperan, los que necesitan de mi protección. Si descuido a mi familia, la culpa de todo es nuestra relación. No quisiera lastimarte, pero lo he pensado. A lo que hemos llegado ya no pueden ser. Adiós. Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder. Discúlpame, te lo pido, pero entre nosotros un adiós tiene que haber. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, mi amante. Tengo que abandonarte. Ellos no se merecen esta acción de mi parte. Adiós, adiós, mi amante. Aunque he llegado a amarte, es mi deber de padre, el que me obliga a dejarte. Adiós, adiós, mi amante. No quisiera lastimarte, pero lo he pensado. A lo que hemos llegado ya no puede ser. Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder. Discúlpame, te lo pido, pero entre nosotros un adiós tiene que haber. Adiós, adiós, mi amante. Adiós, adiós, mi amante. Tengo que abandonarte, ellos no se merecen esta acción de mi parte. Adiós, adiós, mi amante. Aunque he llegado a amarte, es mi deber de padre, el que me obliga a dejarte. Adiós, adiós, adiós.